Canelo Álvarez revela la verdadera razón por la que no pudo noquear a John Ryder y es que Saúl Álvarez lo intentó, pero el gorila resistió los 12 rounds en el estadio Akron. Canelo Álvarez venció a John Ryder por decisión unánime, su victoria no estuvo en duda, pero el pugilista mexicano le hubiera gustado ganar por knockout, su oponente parecía el ideal para lucirse en su regreso a México tras casi 12 años de ausencia y el gorila logró resistir los 12 rounds a pesar del castigo y el tapatío reveló la razón por la que fue incapaz de acabar el pleito a través del knockout. Pero ¿por qué Canelo Álvarez no pudo noquear a Ryder? Y es que el campeón indiscutible de los pesos supermedianos habló en conferencia de prensa tras el combate contra el británico y expresó que siempre busca el knockout, pero que en esta ocasión John Ryder dio la pelea de su vida. Canelo Álvarez manifestó que también tuvo cuidado debido a que el gorila es zurdo, se recuperó muy rápido y cuando son zurdos entran mucho con la cabeza y hay que cuidarse de los cabezazos. Por si fuera poco, Saúl Álvarez manifestó que no siempre es fácil mandar a dormir a sus rivales debido a que todos dan más del 100% cuando se enfrentan a él. La última victoria del mexicano por la vía del knockout fue el 6 de noviembre del 2021 cuando finiquitó la pelea contra Caleb Plan en el round 11. Desde entonces perdió contra Dimitri Vivol y venció por decisión unánime a Golovkin y Ryder. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!